Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de dragon ball xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior donde nos quedamos antes de la saga debut o precisamente en el comienzo de la saga de majin bull donde destrozamos e hicimos cachitos completamente a mira en este punto en este punto déjenme checar tantito el audio porque no estamos bien en audio En este punto si se fijan al teacher vegetita ya le apareció el signo de interrogación en la parte de arriba porque me di a la tarea de hacer unas misiones secundarias para desbloquear la ultima habilidad de vegeta que es la que vamos a ocupar para continuar con el modo historia porque pues esta canijisimo ya no ya me brinque todo lo demas pero dice no pienses que es un entrenamiento sino la guerra mantén la guardia ahora vamos claro que si vegeta reduce la salud de vegeta Miren aquí nos va a dar el destello final que es la pues la que necesitamos y nos va a dar el soy un soy un super elite creo que ese ya lo tenemos o no me acuerdo no me acuerdo muy bien pero tenemos que reducir la salud de vegeta y en esta misión si se meten al canal para aquellos que ya tienen más tiempo en el canal ya lo sabrán Que hay un video que hay un video que yo había puesto como un tutorial de como subir rápidamente de nivel y para subir rápidamente de nivel era pues era haciendo esta misión era haciendo esta misión porque ¿Por qué? Porque haciendo esta misión obtenemos más de 10 mil de experiencia cada vez que la ganemos y miren así de sencillo es esto así de sencillo es esto pum 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 Ja ja facilisimo facilisimo vegeta que facil me la pones eh ah 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 aguas ah ja ja no no pudiste ah caray no 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 aguanta aguanta vegeta Ese vegetita la está la va a regar la va a regar bien vas y ya de aquí ya no se zafó de aquí ya no se zafó el vegetita Listo ahora aquí es donde se complica la cosa porque ya se ya se enojó ya se enojó así que con cuidadito Pum adiós vegeta Hijo de su madre no me va a dejar ganarle no me va a dejar ganarle tan fácil tan fácil No me va a dejar ganarle tan fácil pero yo confío en que le podré ganar por lo menos utilizando las cápsulas si tengo que utilizar las cápsulas créanme que las voy a utilizar Porque yo no pienso perder aquí Pum y ki bang ataque Vamos a recibirlo con un podercito de estos Ah que paso No 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 espérate espérate vegeta espérate Nada de eso nada de eso Mientras se me recupera la resistencia Vamos para allá Y lo caché lo caché al vegeta Lo caché en la movida Justo antes de que Justo antes de que Ah tengo unas sorpresitas Tengo unas sorpresitas para ustedes Porque también conseguí varias cosas Mientras Desbloqueaba La última misión con el teacher vegetita Que conseguí Conseguí esto en primer lugar Espérate vegeta espérate Conseguí esto Oh Oh o o oh Ábrete Uh 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 Ya no tengo cápsulas de Deenergía P ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Basta de juegos Yo les quería enseñar el Kaioken pero Hijo de su madre Usaste mi propia técnica contra mi vegeta Eso no se vale Vamos para allá Híjole Estoy dudando Ya estoy comenzando a dudar de que le pueda ganar a Vegeta No, 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 no Si tengo que poder ganarle, tengo que poder ganarle Vamos a recibirlo con esto A ver si no me rompe la resistencia otra vez Hijo de su madre Hijo de tu madre, Vegeta Eres un hijo de tu madre No se quien era tu mamá, pero Vaya que eres hijo de ella Vaya que eres hijo de ella Pum, Ikibang attack Ven, 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 Vegetita Pum, entujeta Se acabó, ah, alcancé a ganarle Bueno, alcancé a ganarle Por nada y todo por andar jugando con el Kaioken Tengo el Kaioken ¿Quién sabe qué dije? El Kaioken Por 20, lo conseguí También ¿Y qué más conseguí? No me acuerdo exactamente ¿Qué más conseguí? Miren, casi 12.000 De experiencia nos dieron, casi 12.000 ¿Subiste de nivel? Gracias, gracias A nivel 35, soy un superélite Ya lo tenemos y el ataque definitivo Destello final que nos va a servir mucho Para vencer a jefes poderosos como a Bills Bien hecho, lograste sacar el Super Saiyan 2 que llevo dentro No esperaba que fueras tan fuerte Mi entrenamiento terminó Aspira a lo más alto siempre Eso significa que estás despedido A partir de ahora somos enemigos Te daré la última lección, toma nota El destello final es mi mayor habilidad Bla, 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 bla El entrenamiento con Vegeta terminó Pero el que haya terminado el entrenamiento con el Teacher Vegetta No significa que no pueda volver a entrenar con él Dice, ¿Qué tal se siente el cañón gale que te enseñé? Bla, 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 bla Bien, ¿Ahora qué quieres hacer? Le puedo poner entrenar una vez más Y puedo seleccionar cualquiera de estas para Pues para volverla a hacer Si selecciono esta Podría subir otro nivel Pero ahorita no lo vamos a hacer Ahorita no lo vamos a hacer Ya voy a preparar el capítulo para el día Para el miércoles El capítulo del miércoles Y me pondré a entrenar con el Teacher Vegetta Para hacer por lo menos un nivel 45 Para el próximo capítulo que nos veamos Ser un nivel 45 por lo menos O incluso más Si llego al 50, pues qué mejor Habilidades Cañón rompedor No me gustas No me gustas Vamos a poner el destello final Y este sí lo voy a dejar El fin de semana sí lo voy a dejar Aunque ¿Qué es este? Lanza una serie de feroces ataques de carga No, pues lo voy a dejar así Lo voy a dejar así La explosión de energía también la conseguí Fue una de las que conseguí Que es la habilidad de Goku Con la que rompe los ataques El Kaioken por 20 No estoy seguro de que sirva demasiado Pero No tengo nada mejor No tengo nada mejor para hacer Así que Por lo pronto me quedaré con el Kaioken Porque se puede ofrecer ¿Qué hace el Kaioken? Hay quienes no saben qué hace el Kaioken El Kaioken lo que hace es que te aumenta Muchísimo la velocidad de ataque Muchísimo la velocidad de ataque Creo que también te da un poco de habilidad De poder de habilidad Pero Más que todo eso Te empieza a reducir la resistencia Muy rápido Porque puedes utilizarla ilimitadamente Es decir Puedo usar ataques rompedores Todas las veces que yo quiera Entonces en algún momento Nos puede servir para vencer enemigos fuertes Como por ejemplo Vencer a Bills Porque Se te lanza A la brava Mira el pelón También tiene un signo De interrogación verde Eres increíble Hasta venciste a célula Toma un regalo por tu esfuerzo Para ti A partir de ahora Bla 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 Obtuviste cápsula de poder M Ah También 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 Antes de que se me olvide Tengo que ir por capsulitas de estas Porque Híjoles No tengo Voy a poner esta Híjole Perdónenme Voy a cortar el video Voy a cortar el video Para que no se entretengan conmigo Viendo como voy a comprar Y voy a aparecer en la tienda En 3 2 1 Listo Vámonos para acá A la tiendita Comprar Energía P Voy a comprar Este Unas 10 Porque si se ocupan Si se ocupan Aparte soy rico Miren tengo casi 200 mil zenith Casi 200 mil zenith De que? De vender cochinadas Como lo voy a hacer ahorita Miren Vender Vender Voy a vender El traje de Goku El traje de Chichi Otra vez Eh Otra vez el traje de Goku Tengo 2 Miren los voy a vender los 2 Este también Miren 4 mil por cada uno de esos Que tal eh La gorra de Krilin Gorra de Krilin Ah este es un accesorio Ah no sirven de mucho Los voy a vender los 2 Para que me den 1000 El scooter modelo viejo Lo voy a vender No perderé También lo voy a vender Yo acabaré con este Ah mira tengo 2 Yo acabaré con esto También lo voy a vender Tengo 3 de los Saiyaman Porque me metí a la de los Saiyaman Soy un super elite Este no Este si me lo voy a quedar Este si me lo voy a quedar Ah no se si tengo puesta esa habilidad Digo esa Esa almaceta Soy un super elite Si si lo tengo Si lo tengo Vámonos pues Vámonos de aquí Vámonos directamente Hacia el modo historia Vámonos directamente Hacia el modo historia Y mientras voy en camino Mientras voy en camino Aprovecho para agradecer A todos Por el apoyo que dan A la serie de Dragon Ball Porque Dragon Ball pues Actualmente es la serie Más vista Por todos ustedes Y con el mayor número de likes Pero Yo no puedo dejar De recomendarles Y de invitarlos A que vean las demás series Del canal Tanto Minecraft Como Dying Light Como Rise of Rome Shadow of Mordor Y todo lo demás Que estaremos subiendo La vieja escuela Eh Pues aunque sean juegos Que no conozcan O que no suelan jugar Veanlos Créanme que Le echo muchas ganas Para que salgan muy bien Y yo siempre tengo la esperanza Que les gusten Veanlos Y denme su punto de vista Sobre las series Yo casi estoy seguro Que les van a gustar Vámonos con el Profesor Con el teacher O con el señor Con el patrón Ah no Era el patrón Ya me acordé Se arregla la distorsión De la historia Habremos terminado Un poco más ¿Quieres que continuemos? Claro Con el patrón Trunks Vamos con el patrón Trunks Al modo historia Que nos quedamos En que vencimos a Mira Y ahora pues tenemos Que ir contra los bus Yo me encargo patrón Trunks Tú no te preocupes Patrón Trunks Ah caray Le están dando Al Goku Entre los tres Sáquese No te la esperabas Esa verdad Goku pudiste hacer eso Desde el principio Y no lo hiciste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que muy chido? ¿No que muy fase 3? Gracias De nada De nada chavo De nada Ahora los dos somos Super Saiyajines Porque también soy Super Saiyajin Mira Soy Freezer Super Saiyajin Ahora Bu Bu Monstruo Bu 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 Monstruo Bu Derrota a todos Los monstruos Bu Híjole Híjole Esto Está tardado Esto está tardado Porque son monstruos Bu Pero creo que son chiquitos No Son monstruos Bu Normales Pensé que eran monstruos Bu Chiquitos Pero no Son monstruos Bu Normales Hay una En la que son monstruos Bu Chiquitos Y esos están bien canecos Porque es por tiempo La misión Siguen apareciendo Y siguen apareciendo Ah no le di Bueno Nada que no arregle Otro Otros trancazos Nada que no arreglen Otros trancazos Tengo que proteger a Goku Pum Y pum Pum Y pum Dirán Pero siempre haces eso Si siempre lo hago Porque Ah Que me hiciste Que me hiciste Majin Bu Lo que hayas hecho Lo que hayas hecho Es trampa Es trampa Majin Bu Ah Que paso Me hiciste Desperdiciar Kibu Eso no te lo voy a perdonar Ah que la Tu no estés jodiendo aquí Ah que la chistosa Vas para allá Pum 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 Y pum Y pum Así es esto Así se juega Esto Vamos para allá Ahora este Bu Te toca Ni modo Bu Te tocó Ni modo Bu Te tocó Esto es para que Para que Goku solamente tenga que pelear con uno Y no tenga que pelear contra todos Vamos a darle Híjole Me equivoqué de poder Era el otro Bueno La costumbre De presionar la Y En vez de la De la X Yo le doy Goku Yo le doy Híjole Te lo moví Perdón Ah mira Pero acá me dejaste otro Vamos Vamos por este Híjole ¿Por qué haces eso Majin Bu ¿Por qué haces eso? No seas mala onda Déjame pegarte Ah caray Ah Ah Ahora resulta que Goku ya les gana Y yo no Ah pero quien me está pegando A ver yo le doy al de allá Pum Ahí está El arma Z Y ni siquiera le di O sea que porquería Ni siquiera le di Pum 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 Ábrete Majin Bu Vas para allá Vas para allá Y Vas para allá Pujo de su madre Bueno Y este yo lo mato Goku Déjame matar a uno por favor Ay Goku Que lacra eres Goku Que lacra Ah caray Ya llegaron los chiquitos Híjole Bueno Ya llegaron los chiquitos Y estos son los que Los que me caen mal Estos son los que me caen mal Híjole Su madre ¿Por qué haces eso? Vamos a darle con esto Pum Y no le bajo tanto como yo quisiera No le bajo tanto como yo quisiera Se me hace que es el momento correcto Para probar el Kaioken ¿Qué? Yo iba a activar el Kaioken Híjole Y para terminarla No olvídalo Olvídalo Hijo de su madre Vamos 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 Si tuviera el tujo Si tuviera el tujo Sería lo ideal Y no le di a nadie Si le di a uno Pero ni siquiera era el que le tenía que dar Ah Que la chistosa Déjame Con un carajo Pum Pelaste No Todavía no Vamos 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 A dos Eso es Híjole Es que si me siguen pegando No bajan tanta sangre Pero si me siguen pegando De poquito en poquito De poquito en poquito Si te hacen la vida imposible Híjole Ni siquiera me dejan transformarme Pum A los Cuatro Cinco Que estaban aquí No sé cuántos eran Pero les di a varios Les di a varios Joder Son demasiados Y no sé cuánto tiempo tengo que aguantar Vamos 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 Pum No puede ser posible Me Me quedo callado Porque me estoy concentrando A ver quién me quiere pegar Así que Si me quedo callado Perdoncito Perdoncito Joder Su madre ¿Por qué no me deja transformarme? No Me están dejando transformarme Ahí está Ahora sí Ahora sí se los cargo Pipas Vas 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 Para allá Para allá Y para allá Vas para allá Y vas para allá Aquí No uso ningún poder Para Para no gastarme toda la resistencia que me queda Vamos a darle Con este Pum Pum Peló uno No era el que le disparé Pero peló Y mientras pelen Yo soy feliz Mientras haya Majin Bus Muriendo Yo soy feliz Esa es mi alegría Que haya Majin Bus Muriendo Aquí está y sin esta A cuántos les di No sé Pero les di Vamos Vamos Hijo de su madre A ver muchachitos Muchachitos Vas 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 Pum 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 Así me la llevo tranquilo Me la llevo tranquis 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 Vas Hijo de Me la llevo tranquis Aquí si me agarran Con esos podercitos chiquitos Me Me hacen la vida imposible Por eso voy despacito Me conviene Irme así despacito Porque esos podercitos Son la muerte Son la muerte Pum Ah si le di Pum 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 Y pum No puede ser No puede ser ¿Dónde está mi almaceta Cuando la necesito? Quítate No estés jorvando Quítate Hijo de su madre Necesito Voy a necesitarlo Ni modo Ni modo Antes de que sea demasiado tarde Igual pude haber dejado que me bajaran más sangre Pero corría el riesgo de De morirme Corría el riesgo de morirme De que no me dieran ya oportunidad de ponerme la cápsula Me ha pasado Me ha pasado Pum Esta misión Es lo que Lo que no me gusta Que está larguísima la misión Es En serio Lo que no me gusta de esta misión Que está Larguísima No sé a cuantos Majin Bus tengo que matar O si es por tiempo Pero Ay jole Está muy cansada esta misión Vamos 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 Espero darle a dos Por lo menos Espero darle a dos No No le di Y se cubrió uno para Terminarla Paz Jole Es que ese poder rompedor que tienen Está Si está crítico Pelaste 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 Voy por él Porque ya peló Dos chilenitas Para que se muriera Acérquese 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 Con su papá Freezer Con su papá Freezer Pero mi papá Es Barri No Tu papá Es Freezer Tu papá Dice monstruo Puedes Que 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 Pasó No Me Equivoqué De poder otra vez Me Equivoqué De poder otra vez Vamos 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 Ah Se acabó Por fin Que bueno Bueno Tenía que esperar A llegar a esa conversación Esa conversación De Trunks Y casi subo nivel 36 Una cosa se me olvidó Y creo que no asigné Creo que no asigné puntos de habilidad Ni modo Ni modo Así pasa A veces ¿Quién era el tipo fuerte Que iba a llegar? Nadie Nomás lo engañaron Nada más Se chamaquearon Al Majin Bu Se lo chamaquearon Pobrecito ¿Qué pasó Trunks? La neta no sé Trunks ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Un parásito Que me estaba chupando la sangre Ah mira Es la Dede de Migra ¿Qué onda? ¿Majín? ¿Verdad lo que es? ¿No te dicen? He dicho que tu idioma desde antes. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el muadro de los pueblos que los superinen o hacia la guerra en el momento? ¡Majín Dominguel! ¡Saka de «es! Bueno... Ah, sí, muy merecedor, ¿no? Es muy parecido, ¿no? ¿Cuándo llegaste de ahí? ¿M-Mabloro? Hum... Debería estar de pronto. Estoy esperando. Ay, ni siquiera era de a de veras. Ni siquiera era de a de veras. Ese mono. Ni siquiera era de a de veras. Bueno, para mí mejor, para mí mejor, menos trabajo para mí. Ajá. Ajá. Bueno. Pero nada que no pueda arreglar Freezer Super Saiyajin. Nada que Freezer Super Saiyajin no pueda arreglar. Vamos. Ah, mira. No me digas que ya terminé la saga de Majin Buu. O más bien, ese era el comienzo. A ver, ya me hice pelotas. Ya ni siquiera sé en qué saga voy. Porque ya me chisparon de aquí. A ver, vamos a los atributos. Sí, mira. Tengo 12 puntos iguales. Si los hubiera asignado antes, no hubiera batallado tanto. No hubiera batallado tanto. Vamos a aumentarnos la resistencia máxima. Vamos a subirla a 5. A 5. Híjole. Es que no sé si ponerme más resistencia que Ki. No sé, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí me voy a poner más resistencia que Ki. Porque siendo Freezer, el Ki... Necesito más la resistencia todavía. Para hacer ataques rompedores. Así que tengo 3. Voy a ponerme... 9. Así. Y me voy a aumentar los golpes básicos y los super golpes. A 18. Híjole. Es que ya nos fuimos más por lo que son las ráfagas Ki. Y dejamos un poquito abajo los super golpes. Y esas cosas. Pero igual y... Igual y así. Ataques básicos lo voy a dejar así. Los super golpes. Es que no sé cuáles son los super golpes. De hecho. No entiendo la diferencia entre super golpes. Y ataques básicos. No sé si los super golpes son como las ráfagas Ki, pero en golpe. Creo que sí. Creo que más bien me voy a ir por este. Porque son ataques básicos. Así lo voy a subir. Así. Y así. Uno. Así. Así lo voy a dejar para ver si alcanzo a ver la diferencia entre uno y otro. Y vamos a hacer una más del modo historia. A ver qué tal nos va. Ah, pero antes. Se me olvidó asignar. Aquí. Cambiar objetos. Aquí vamos a poner estas. Las P. Las P. Pelepu. Dios demonio de Migra. No sabía que alguien más quería cambiar la historia. Siento un ki sospechoso en la cámara del tiempo. Echamos un vistazo. Pues vamos. Pues vámonos Trunks. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Yo te apoyo. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo le? Ahora resulta que Piccolo los mató. En vez de entrenarlos. En vez de entrenarlos. Los mató. Ok. No. ¿Qué es lo que te explica con el mundo? Intenta destruir la tierra. Y la destruyó, Gohan. No solamente lo intenta. La destruyó. Pum. Así. No más. Se acabó. Ah, qué cosas pasan. La tierra. Tomigura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!